Libro de Job capítulo 21 ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¡Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores! Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Qué deleite tendrá Él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando Él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente ya serán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. ¿Por qué decís, qué hay de la casa del príncipe, y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardados serán el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevados serán los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle les serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo, pues, me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Libro de Job capítulo veintiuno Libro de Job capítulo veintidós Respondió Elifaz Temanita y dijo, ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turbe espanto repentino. O tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos, lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, Fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de ofir, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él, y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Libro de Job, capítulo 22 Libro de Job, capítulo 23 Respondió Job y dijo, Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese, y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino, y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón, y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Libro de Job, capítulo 23